Buenísimas tardes familia, ¡sí, por fin! Hace un año prácticamente os abríamos las puertas de nuestra casa. He dicho, Alejandro, grábame que se lo enseño porque llevamos así más de un año. Ya sabéis perfectamente que yo con el tema de los perfumes me encanta. No os voy a enseñar la decoración porque eso ya lo visteis en el house tour, pero tengo en la entrada velitas, en este caso Vanilla Legacy, que me flipa, es de gulsón y de hecho voy a hacer un pedido de un par de ellas de lima que me han dicho que genial. Lo mismo, una velita por aquí y nos damos la vuelta. Bueno, pues esto es un difusor, que es un farol, ¿vale? Como podéis ver. Es inalámbrico y yo tengo que decir que estoy enamorada de este difusor. De hecho me lo voy a bajar al pueblo y mirad qué preciosidad. Se puede dejar apagado, fijo, un tiempo o como que fuera una vela. Luego tengo por aquí pedestal y la corona que luego os enseñaré cómo lo perfumo porque hay unos cuantos. Y lo mismo, estas cerámicas de aquí, que yo la verdad es que estoy enamorada de ellas. Siempre en la entrada me gusta que huela a marquis. Para este difusor y para la gran mayoría que tengo sirven estas brumas de aquí. En este caso esta es de cotonez, que esta huele a la ropa reciente en línea. Iris también, porque mi madre alguna vez, como ella fuma, la verdad que esto quita el olor, sobre todo de mascotas y de tabaco, una auténtica pasada. Momentáneamente tengo este pequeño micar. En este caso cuando he hecho marquis, en este caso en la entrada, siempre, 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 a mí me gusta la puerta, porque claro, tenemos la puerta. Entonces, claro, yo reconozco que cuando, por ejemplo, viene alguien hoy que nos van a traer un pedido de comidita, porque nos vamos. Entonces, claro, pues quieras que no, abres la puerta, yo que sé, viene la vecina, viene el cartero, viene... Entonces, pues eso, la primera impresión que huela bien a mí me encanta. En la cocina no tengo más que una bola de olor, que es esta de aquí. Lo mismo, no os lo he dicho en la entrada. Todos los difusores que yo tengo funcionan igual. Es decir, en el otro echas agua y unas gotas de bruma. Digo unas gotas, porque yo suelo echar entre 30 y 50. Normalmente dicen que unas 20 y 25. Para gustos, colores. Es decir, lo acabo de echar, agüita, en este caso, bruma, porque la estoy probando, y la verdad que tengo que decir que me encanta, de buce stop, que huele como a primavera, a mí me vuelve loca. De hecho, voy a comprar la grande, ¿vale? Porque esta es pequeñita para ir probando olores. Y sobre todo, también me gusta mucho esta de sentirnos en casa de Lois. La única diferencia es que el difusor de la entrada, el farol, solamente perfuma. Pero la bola de olor, las partículas de... Yo que sé, estás friendo pescado, estás haciendo coliflor, que eso huele. ¿Qué hace? Esto lo elimina, ¿vale? O sea, las partículas de mal olor, las mete aquí dentro y lo elimina. De verdad, os va a sonar a chino. Pero yo tengo una aquí, una en el pueblo, que os lo enseñaré, por cierto, y una en casa de mi madre. Hay gente que abre todo. No, no, yo no. O sea, yo ahora mismo, si tuviera que cocinar, pongo mi bola de olor. Y algo muy bueno, ¿qué es? Enchufe inteligente. ¿Por qué? Porque lo puedo conectar mediante la Alexa, ¿vale? O directamente lo tengo programado. A mí me gusta. Cuando yo llego a casa, eso sí, es el único difusor este. Y otro que tengo en el comedor, que os lo enseñaré, que son programables. El resto, ninguno. O aquí ahora suelo ponerme a cocinar. ¿A las 11? ¿A las 12? Bueno, pues a las 11 se enciende. Directamente le digo a Alexa, que me lo pade. Alexa, apaga la bola. Y directamente se apaga. Igual que tengo esto de aquí, tengo en este caso, esto para, casi lo rompo, para momentos puntuales. Se me ha acabado, sí, la velita de abajo. Y lo mismo, esto es un quemador para las tartas, que os lo enseñaré también. Vale, y ahora vamos a pasar al resto de habitaciones. Vale, una cosa que no os he dicho y me acabo de dar cuenta, porque de verdad que tengo muchísimas cosas para perfumar. Y es... Tengo dos opciones. Una, ¿vale? Aquí realmente lo que tengo son productos de limpieza y cositas así. Entonces, ¿qué tengo? Tengo micados, que por cierto, no sé por qué no le he cortado las varillas. Porque os voy a dar un tipo, un truco, por favor. Cuando compréis un micado, no lo metáis directamente, como me pasó a mí la primera vez. Porque esto no deja de ser madera. Entonces, claro, a mí se me quedó la mitad. Cojo las varillas, las meto en agua, no hay termas en agua y se caga. Y la verdad que para los armarios me encanta. Y ahora os enseñaré también un truquito para los armarios en las habitaciones de que tenemos ropa y demás súper bien. Como veis, en el vestidor, ¿vale? Estoy procurando que se vea que la iluminación sea un poco entrejumbilla lo mejor que pueda, por eso se ha apagado la luz de ahí. Tenemos dos partes. Una, en el vestidor, ¿yo qué hago? Os voy a enseñar dos cositas. Estas son las típicas bolsitas. Me encanta cómo huele y te ves así, supieres los años que, o sea, si supieres los meses que lleva esto. Estas son bolitas, ¿vale? Perfumadas. Entonces, hay dos opciones. Una, cogéis la bolsita directamente del olor que queráis. Yo en este caso cojo todo en darome, ¿vale? Quitando la vela de la entrada, el resto es todo en darome. Y no, no es colaboración. Cogéis la bolsita, al armario, chispún. O una cosa que a mí me encanta, que de verdad os lo digo, son este tipo de cerámicas. Son unas cerámicas grandes y lo que hacemos es partirlo. Como que fuera una tableta de chocolate, ¿vale? Coges la tableta, lo partes, ¿vale? Que viene ya pre-cortado y todo, y directamente así. Y viene perfumado, aunque luego si quieres lo puedes ir perfumando. Eso es lo bueno. Esto simplemente lo compras, lo cortas, las perfumas y lo mismo. Yo en este caso tengo uno por armario y me perfuma genial. Y luego tengo, en este caso, lo voy a soltar, ¿vale? Porque son todos, funcionan todos a la corriente. Sí que es cierto que lo bueno de este de aquí es que se puede cargar también con USB, ¿vale? Entonces, imaginaros, yo por ejemplo aquí, que estoy siempre con el ordenador, directamente USB al ordenador y no necesito enchufe. Bueno, yo creo que este es el más versátil porque creo que aquí le echo absolutamente de todo, ¿vale? En este caso, este se llama My Mist. Es solamente difusor de perfume, ¿vale? El único que elimina el olor, en este caso, es la bola de olor. Lo mismo, agua, mirad, está aquí. No es que esté sucio, es que realmente aquí he probado otro, que ahora os lo enseñaré, pero tengo en la medicina de Paula. Y esto de aquí simplemente lo enchufas y chispum. ¿Qué es esto de aquí? El calito, laurel y romero. Esto de aquí me ha salvado el invierno. De verdad, ¿os acordáis los típicos baos que vuestra madre, vuestras abuelas os hacían cuando estábamos resfriados? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, yo cuando Paula, en época que ha estado con mocos, la preparo un baño de agua caliente y le echo unas gotitas, va genial. Lo echo aquí y lo dejo por la noche. Esto realmente, como se apaga cuando se le termina el agua, no hay ningún problema. Me ha salvado, os lo digo en serio. Huele una pasada y descongestiona muchísimo. Otra opción es lo mismo. Micados, ¿vale? En este caso están ya más cortitas, las voy a dar la vuelta. Huele a las primeras veces. Me vais a decir, ¿qué es eso? En este caso huele a mango. Yo soy alérgica a todo este tipo de frutas, os lo he dicho muchas veces. Bueno, pues simplemente hacer así y también es otra opción. Es decir, yo ahora que me marcho, digo, me gusta que huela bien. Y lo mismo, junto a la ventana es una de las que he hecho bastante aquí. A mí me recuerda mucho cuando yo entraba a casa de mi abuela. Vamos a la habitación de Paula. Lo mismo, yo os lo voy diciendo cómo lo tengo por habitaciones, ¿vale? Básicamente porque así os podéis hacer una idea. Yo reconozco que cada estancia me gusta que huela una cosa. Es decir, no es lo mismo que huela mi habitación, que es mía, que es como más íntimo, que la habitación de Paula, que es la habitación en este caso de una niña. O ahora la habitación de Alejandro, que es una adolescente. Tengo un pedestal con la golondrina o pajarito, como lo queréis llamar. Y luego uso esto que es para perfumar, ¿vale? Pues os decía que os lo iré enseñando porque no tengo en todas las estancias para perfumar cerámicas o brumas. En este caso la de Paula, sí. Lo mismo, un spray chiquitito, que la verdad que mirad mi mano, yo lo tengo siempre aquí. En este caso esta es flor de neroli y lo mismo. Echas un poquito y huele, la verdad es que lo que más me gusta es que perdura el olor. Por otro lado, el difusor. En este caso este es un tempo, ¿vale? Es de cerámica. Lo hay en muchísimos colores. La encanta el rosa, lo compré en rosa, ¿vale? Lo mismo tiene para la luz. Va cambiando, es decir, hay infinidad. Si no queréis luz, sin luz solamente para que vaya saliendo el vapor. Y es programable. Y yo en este caso a mí la que más me gusta es el de Unicornio Dreams. Huele a chicle de fresa, tipo chicle boomer o algo así. Los que seréis de mi época a lo mejor lo conoceréis. ¿Qué suelo también poner alguna vez, por ejemplo? Ahora lo he quitado porque básicamente tenerlo puesto para volver dentro de un par de meses es una tontería. Entonces, ¿qué tengo? En mi cara lo mismo de Flor de Neroli, que lo tengo aquí guardadito. Con sus varillas. No me vais a creer, yo reconozco. A mí me sale una tía en YouTube, en cualquier red social, diciendo que con esto duerme mejor. Y yo digo, muchacha, te apago que me estás engañando. Bueno, Carlos no me creía. Y yo, la primera noche que puse esto, me dice, Ana, he dormido mejor. Digo, claro, porque he puesto esto y me dice, va, su gestión. Primera noche, segunda noche, tercera noche. Bueno, pues yo esto lo pongo prácticamente a diario porque realmente ponemos unas gotitas. Son 10 mililitros, es un frasco muy chiquitito, pero la verdad es que esto cunde un montón. Para dentro de los armarios en general, ¿qué uso? En este caso, esto es muy sencillo. Lo voy a abrir básicamente porque lo voy a dejar colocado. Esto se supone que es un ambientador de coche chiquitito. El palito al cajón directamente. ¿Qué es lo que hago yo? Cojo directamente, quito la parte de arriba del ambientador, ¿vale? Este plastiquito de aquí. Lo cierro bien. Lo doy de vez en cuando un par de golpecitos porque esto de aquí... Tener cuidado que esto, al ser madera y ser bruma, directamente puede manchar la ropa. Atención. Lo cuelgo así directamente y tengo que decir que cuando abres los armarios huele una auténtica pasada. Mirad qué trucazo. Vale, para el baño es muy sencillo. Básicamente porque este es muy pequeñito. Compré por partes esta vela, ¿vale? En Pepco que me gustó mucho y la verdad es que esto cuando te vas a dar un baño relajante y demás, a mí me encanta. Y luego, dos cosas. Una, en este caso, para el baño, un micado de baño que es este específico. Ya veis que me queda muy poquito, ¿vale? Es esta recarga de aquí, son 200 mililitros y con esto tengo que decir que me dura prácticamente dos meses y medio. Y luego, sí, para esos momentos puntuales porque para eso está el baño, directamente ¿qué hacemos? Yo tengo en este caso en el baño de los chicos, cotonet. ¿Qué hago? Directamente, si te estás duchando y demás, no hace falta. Pero si vas a visitar el V.C., el trono, el cagadero, como lo queráis llamar. Y directamente no tienes que estar pendiente de chuchús, de pegarlo a la pared o de que ha venido una visita y casualmente tienes que entrar al baño. Vamos a la habitación de Alejandro. No sé qué tal la veis porque él ha puesto ya sus cositas. Nos falta, por cierto, la luz en LED que no la vamos a encender porque ahora nos vamos. Muy sencillo, tenemos tres cosas. Vente acá. Una, el difusor Gloria. Este de aquí es el difusor para mí todoterreno. Vale, en este caso, bueno, tiene luz. Si quieres, la apagas. Y solamente que sea para el difusor. Lo mismo, 60, 80 y 360 minutos. Esto por un lado. Por otro, estas son habitaciones, y en este caso estas de adolescente. Y las habitaciones de los adolescentes, por mucho que ventiles, al final terminan, olienta tu fillo. ¿Qué hago? Lo mismo, siempre tener un micado. En este caso, cuatro varillas, ¿vale? Porque es... Mmm, me encanta cómo huele. Las noches de verbena se llama esto. Es verdad, se llama así la broma. Si no echarle un ojo a la huele de darme. Y vuelvo a repetir que no es ninguna colaboración. Simplemente, cuatro varillas, tú lo dejas y hace su función. Pero, ¿cuál es un ritual que suelo hacer siempre en todas las habitaciones después de que las termino de arreglar? Bueno, pues yo termino de hacer las habitaciones. Cierro, lógicamente, la ventana y... ¿A qué huele noches de verbena? Me vais a decir. Bueno, pues huele realmente a perfume de hombre. A mí me recuerda esas noches en el pueblo, por eso se llama así, noches de verbena. Esas noches en el pueblo que había fiesta o hay fiesta y los chicos, la gente más mayor, se madurnaba bien de colonia. Y ahora vamos al comedor y a mi habitación. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Lo primero que encontramos es, en este caso, mis velitas de abeja, ¿vale? Sí, no las he encendido porque se me han olvidado aquí. Por otra parte, tengo lo mismo una cerámica, en este caso que es una llave. Y lo mismo, huele a martis, me recuerda a casa de bien, casa de rico. No sé cómo le era la casa de los ricos, pero esto huele a casa de rico. Por otro lado, veinte para acá. Un difusor y una lámpara catalítica. ¿Os va a sonar a chino? Pues no. ¿Qué es la lámpara catalítica? Bueno, pues yo esto la uso realmente para todas las habitaciones, aunque realmente la tengo siempre en el comedor, por dejarla siempre en un sitio y no estéis bailando. El objetivo básico de la lámpara catalítica, ¿cuál es? Cojo en este caso, yo tengo líquido de respiro. Tenemos aquí la mecha, ¿vale? Echamos el líquido, lo prendemos durante tres minutos. Yo por eso normalmente me pongo el temporizador, me pongo para la mecha. Tres minutos, en tres minutos. Soplamos, ponemos el embellecedor, que esto lo que hace es que no te queme, porque esto es una piedra incandescente, de verdad os digo que quema bastante. Y lo tenemos un minuto por cada metro cuadrado. Yo aquí normalmente lo pongo entre 18 y 20 minutos en este comedor. Con un minuto es suficiente, es decir, porque la habitación tenga 10 metros, y lo pongas 50 minutos no te va a hacer nada. Tengo que decir que cuando está el ambiente cargado, cuando la gente ha fumado, o simplemente que tú entras, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que realmente llevamos unas semanas sin estar y puede haber por mí y demás, esto lo elimina. Cuando hayas terminado, pones el tapón, el embellecedor y listo. Vale, este difusor de aquí se llama Calorja. Lo mejor que tiene es lo mismo, es programarles con la Alexa y podéis poner intensidad, es decir, tenerlo apagado, a mí me viene genial de lámpara de mesa, poquito, medio o al máximo. Pero no funciona con bromas. ¿Con qué funciona? Funciona con tartas, ¿vale? En este caso yo uso tartas de Jackie Candle, se llaman así, de diferentes olores que lo mismo, esto os lo he enseñado en un montón, de Holsey, de vídeos y demás. Y yo lo que hago es cortar la tarta en cuatro trocitos, yo pongo uno y lo dejo. De verdad, lo habéis visto de noche, queda impresionante. Es decir, yo por la noche lo suelo tener programado para que a las once de la noche normalmente se apague, que es a la hora que más o menos los chicos ya están durmiendo y demás. Y tengo que decir que con eso me he ahorrado tener una lámpara de pie. Sí, lo tomé con las ceras de Matilde, pero esas ceras os las voy a enseñar porque lo tengo en el baño de la habitación. Si antes os decía que me gusta el olor y el líquido de la lámpara catalítica de respire, mirad, mirad, o sea, de verdad lo tengo a litros. Y me encanta, el último que compré fue este de aquí, que es un Duopack, que por cierto me lo voy a llevar al pueblo. Y luego, por otro lado, cámara, ¿puedes acercarte por aquí? Brumas para los difusores. Este de aquí de gracias, que lo tengo por duplicado o por quintuplicado, porque la verdad que me encanta. Líquidos de la lámpara catalítica. Líquidos, en este caso de Esteban, son otros nombres, pero la verdad que también huelen súper, súper bien. Y por aquí, lo mismo. Más brumas y las tartas de Matilde, que os decía antes, que lo uso para el difusor, tanto este como el del baño, que os enseñaré. Estas en verano son como los Ferrero Rocher, lo eliminan. Madre mía, como huelen, ¿vale? Son estas ceras de aquí, que la verdad que son súper, súper delicadas, por eso vienen en este papel así de arroz o papel de seda, no sé cómo se llama exactamente. Y siempre tengo bastante, ¿vale? O sea, ni ya podéis ver. Vamos con la habitación y el baño y acabamos. En la habitación, ¿qué tengo? Solo un problema. Paula se ha quedado el mando y no os lo puedo enseñar encendido, pero no os preocupéis porque la voy a decir a una de mis compis, que por favor me mande la foto que la necesito. Una corona, que la perfumo en este caso con, no puede faltar, Marquise. Un micado, pero que lo he rellenado también con Marquise. Este difusor, que sí, que lo tengo apagado, pero es que el mando lo tiene pa' un lado. Y luego tengo esta velita de Feleria Moyap, que me encanta. Sweet Dreams, ya os he dicho que esto para dormir es indispensable. Perfume de ambiente y perfume de almohada. ¿Qué es eso? Perfume de almohada, pues como bien lo dice. Tú terminas de hacer la cama directamente, echas en la almohada chun 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 un poquito y tengo que decir que de verdad, ¿cómo huele? Ya os he dicho antes que para mí huele a casa de rey. Y el perfume de ambiente, lo mismo. Algo que se supone que no se debe hacer o creo que no se debe hacer, que es esto. Me encanta. Si vosotros supierais, cada vez que yo he quedado con alguien, por ejemplo, o que voy al cole, o tengo que ir al médico, o a coa por el pan. Simplemente me echo un poquito de esto, el olor que queda. No solo en la habitación, sino en la ropa. Y sobre todo en el ascensor, alucináis. Vale, pues ahora vamos al baño y acabamos. Muy sencillo. Lo mismo, aquí solamente tengo dos cositas. Una, como os he dicho antes, momentos puntuales. Alrededor, en este caso Deep Blue, que huele a mar, es una pasada. Ya veis que tengo cositas de mar y demás que a mí me encantan. Lo mismo, lo que os he dicho antes. Ceras, en este caso, de marquís. A mí porque me encanta. Pones aquí una cera, lo enchufas y lo mejor de todo es que en una hora se apaga. No es la primera vez que yo me he marchado, no lo sé, al médico, a estudiar, al pueblo, y digo, ala, no lo he apagado. No hay ningún problema. A la hora se apaga solo. Por lo tanto, genial. Bueno, familia, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy de cómo perfumo mi hogar. Y sí, lo prometido es deuda. Me llevo el farol. Polvo lo mismo. Aquí voy a echar anti-mosquitos. Lo voy a poner en la terraza. Y así, mirad. Mirad cómo voy de mosquitos. O sea, os enseño más. Esto es, de verdad, exagerado. Así que nada, un besito muy fuerte. Muchas gracias por seguir un día más ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.